Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Ucrania, la alarmante profecía de la Virgen en una supuesta aparición de 1987. ¿Conoces esta supuesta profecía de la Virgen? En 1914 y nuevamente en 1987, Nuestra Señora supuestamente se apareció en un pueblo de Ucrania. La primera aparición ocurrió el 12 de mayo de 1914, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Nuestra Señora se apareció a 22 personas que trabajaban en los campos cerca de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Ucrania. Este fue su primer mensaje de 1914. Habrá una guerra. Rusia se convertirá en un país sin Dios. Ucrania, como nación, sufrirá terriblemente durante 80 años y tendrá que vivir las guerras mundiales, pero después será libre. Ucrania sufrió bajo el terror de la KGB durante casi 80 años y la independencia llegó el 24 de agosto de 1991. La segunda aparición ocurrió en 1987 a una niña de 12 años, también del mismo pueblo. Debido a que la profecía de 1914 se cumplió, el sacerdote canadiense Mark Goring explicó que la Iglesia Católica toma en serio las supuestas apariciones de 1987. Nuestra Señora se apareció el 27 de abril de 1987, exactamente un año después del desastre de Chernobyl. Aproximadamente 500.000 personas supuestamente fueron testigos de esta aparición, incluidos los soldados de la KGB. Aquí hay algunas citas de las supuestas apariciones de 1987 y la profecía de la Virgen. He venido a propósito para agradecer al pueblo ucraniano porque han sufrido más por la Iglesia de Cristo en los últimos 70 años, dijo Nuestra Señora. He venido a consolaros y a decirles que su sufrimiento pronto llegará a su fin. Ucrania se convertirá en un estado independiente. No olviden a los que han muerto en el desastre de Chernobyl. Chernobyl es un recordatorio y una señal para todo el mundo. Perdona tus enemigos. A través de ti y de la sangre de los mártires vendrá la conversión de Rusia. Arrepiéntanse y ámense los unos a los otros. Vienen los tiempos que han sido predichos como aquellos en los últimos tiempos. Luego la profecía de la Virgen continúa. Mira la desolación que rodea al mundo. El pecado, la pereza, el genocidio. Oren por Rusia. La opresión y las guerras siguen ocupando la mente y el corazón de muchas personas. Rusia, a pesar de todo, sigue negando a mi hijo. Rusia rechaza la vida real y continúa viviendo en la oscuridad. Si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial. El mundo entero se enfrentará a la ruina. Enseñen a los niños a orar. Enseñenles a vivir en la verdad y ustedes vivan en la verdad. Recen el rosario es el arma contra Satanás. Deteme al rosario. Recen el rosario en cualquier reunión de las personas. Y tú, ¿qué piensas de esta supuesta profecía de la Virgen María? Me gustaría leerte en los comentarios. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 soy mi Señor.